¡Oh! Bueno Nicole, hoy tenemos una gran incógnita por presentar. Me encantan los nuevos conocimientos, Mike. Aprender cosas que sirvan para nuestra vida es algo extraordinario. Tienes razón, es algo indispensable. Tenemos que alimentar nuestro conocimiento todos los días. Mantener nuestro cerebro en funcionamiento es algo fenomenal. Sí, es fantástico. Pero bueno, entonces comencemos ya que estoy ansiosa. Cuéntame, ¿de qué se trata? Pues bien, entonces te voy a contar. Se trata sobre la fibra. ¿Sabes tú Nicole qué es la fibra? ¿La fibra? He escuchado algo sobre ella, pero la verdad no sé muy bien de qué se trata. Comencemos a investigar. Mmm... ¡Oh! Mira, Mike, lo que he encontrado. Escucha esto. La fibra es un constituyente no nutritivo, presenta principalmente en la pared celular y en los tejidos vegetales de leguminos, cereales, frutas y frutas. Perfecto, Nicole. Ya escuché esto. La fibra no es absorbida por el organismo, sino que ejerce efectos fisiológicos genéricos para el ser humano, contribuyendo a reducir el riesgo de estreñimiento de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Verdaderamente fantástico. O sea que la fibra es fundamental en nuestro organismo para mantener una buena digestión. Sí, la fibra es fundamental para nuestra digestión. Por lo tanto, no debe faltar a nuestra dieta y consumir este constituyente de los alimentos. Vaya, eso está interesante. Pero bueno, en inglés sigamos más acerca del tema. Tienes razón, también me contagi con el tema. Me surgió una pregunta. ¿Cuáles son los principales componentes de la fibra? Busco por aquí, busco por acá, no encuentro nada. ¡Yo tampoco! ¡Oh! ¡Oh, en el encontrado! Escucha, Mike. Los principales componentes de la fibra son los que están de manera natural en los alimentos. Polisacarios y estructurales, componentes de estructuralismo polisacarios, componentes de estructuralismo polisacarios. También existen componentes de la fibra que pueden anunizar en los alimentos, con tonos fenólicos, almuerzos, proteínas y minerales y ácidos químicos. Gracias, Nicole Porto Porte. De verdad, es algo muy interesante. Nuestro colon estará feliz. ¡Ja, ja, ja! De seguro, Mike. Pero bueno, con todo esto tengo una duda. Es cierto que ya nombramos algunos beneficios de consumo de fibra en la dieta, pero ¿existen otros? Mal pensamiento, Nicole. Escucha lo que he encontrado. Efectos benéficos de la fibra. Incremento de la saciedad. Aumenta absorción de agua. Normaliza tiempo del tránsito intestinal. Disminuye la absorción de glucosa. Disminuye la absorción de glucosa. Disminuye el colesterol y triglicéridos acéricos. Alta actividad enzimática intestinal. Integridad del colon. Oh, fantástico. Pero me imagino que como exigen efectos benéficos, también exigen efectos negativos. ¿Cierto, Mike? Pues sí. Aunque realmente son escasos. Ya que el consumo excesivo de fibra genera impactación en el bolo fecal y disminuye la biodisponibilidad de minerales en sus efectos secundarios. Es muy interesante este tema. De verdad, he aprendido mucho acerca del mismo. De acuerdo, Nicole. Desarrollar este tema ha sido algo fabuloso. Bueno, entonces hemos concluido nuestro tema. Recordándoles que las dietas bajas en fibra generan problemas en nuestro organismo. Tales como colitis ulcerativa, colitis inflamada y hemorroides. Bueno, gracias por escucharnos. Fue genial aprender. Y recuerden siempre consumir fibra. Gracias.